Esta canción nace cuando uno le pega a los pajaritos esos Y son tan difíciles de matar, oye Siento que a mi fuyín, buquería le cayó Porque yo tengo ahí tremenda picazón Que picazón, ay que picazón Pero ya descubrí lo que yo tengo ahí Lo que me diga a mí, hasta que en el fuyín En el trololo, en el trololo Una ladilla maldita que no me respeta De noche se sube hasta mi cabeza Le pido remedios a mi bisabuelo Y él me aconsejó que me afeite los pelos La ladilla maldita te puse veneno Pero sigue viva y yo casi muero Y mi primo Fabio y mi propio hermano Ya regaron que tengo la ladilla en el anón Que picazón, que picazón, que picazón Que picazón, que picazón Hasta el pecho hoy se me sube Tengo la villa porque en tu noche mira con un cuero estuve Parece mentira que con una de esas ladillas materraño pude Y esa maldita criminal también sabe ladrar El diablo Me rasgo todo el tiempo Veintiún cuatro horas al día y mi bolsa picazón Yo siento que esa maldita no ha parado de picarme Ni un momento Y al que me voy a suicidar Si no la puedo atrapar Una ladilla maldita que no me respeta De noche se sube hasta la cabeza Le pido remedios a mi bisabuelo Y él me aconsejó que me afeite los pelos La ladilla maldita te puse veneno Pero sigo viva Y yo casi muero Y mi primo Fabio Y mi propio hermano Ya regalo que tengo La dilla en el anón ¡Adiós! ¡Gracias por ti!